Bienvenidos a un nuevo vídeo en Redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar parte de la familia Ingenious Fit que tenemos actualmente en el mercado. La familia Ingenious Fit está orientado específicamente a pequeñas y medianas oficinas y consta de diferentes switches gestionables y puntos de acceso wifi profesionales. Además tenemos dos formas de gestión. Tenemos la posibilidad de gestionarlo directamente desde la nube con Fit Express pero también tenemos la posibilidad de controlarlo directamente en local con el Fit Controller que tenemos aquí. Este pequeño dispositivo nos va a permitir controlar hasta 100 puntos de acceso wifi o switches en una red local. Las principales características de este equipo es que se puede alimentar tanto a través de un adaptador de corriente con 12 voltios y también a través directamente de POE. Por supuesto incorpora una pequeña ranura para tarjetas microSD que nos va a permitir realizar una copia de seguridad de las configuraciones y también de todos y cada uno de los registros. En la otra parte de este Fit Controller tal y como podéis ver encontramos dos puertos Gigabit Ethernet. Un puerto LAN 1 que es POE que nos va a permitir no solamente conectarlo a través de la red local y controlar los puntos de acceso wifi y también los switches sino que además lo vamos a poder alimentar. De esta manera no necesitaremos ningún tipo de adaptador de corriente adicional y el puerto LAN 2 hace exactamente la misma función pero solamente permite transferir datos. Si queremos controlar todos y cada uno de los switches y puntos de acceso wifi de manera local este dispositivo es totalmente necesario el Ingenius Fit Controller y además solamente es capaz de gestionar productos o dispositivos de la familia Ingenius Fit y no es capaz de por ejemplo gestionar de manera local otros equipos como por ejemplo los que están específicamente diseñados para Ingenius Cloud. Solamente los de la gama Fit son los que va a poder gestionar. Respecto a los puntos de acceso wifi disponibles que tenemos en la familia Ingenius Fit tenemos un total de 3 puntos de acceso wifi profesionales 2 para entornos interiores y 1 para entornos exteriores. Este que veis aquí es el Ingenius Fit 6 2x2 o que también tiene como nombre de modelo EVWS 357 AP Fit. Tal y como podéis ver en la parte superior nos vamos a encontrar con los principales LEDs de estado de este equipo, el LED de encendido, el LED de estado de la LAN y también de la banda de 2,4 GHz y de la banda de 5 GHz. Las principales características de este equipo es que es doble banda simultánea con wifi 6 y de clase AX1800. Tal y como podéis ver encontramos que este equipo es el modelo Fit 6 2x2 y tiene ese nombre de modelo en concreto. Por supuesto en esta zona trasera también nos encontraremos la dirección MAC así como el número de serie que va a ser totalmente necesario para darlo de alta en Fit Express que es la gestión en la nube de esta familia de Ingenius Fit o bien a través del Fit Controller de manera local. En la parte inferior encontraremos el típico botón de reset y también nos vamos a encontrar con un puerto Gigabit Ethernet para la LAN con soporte para POE. De esta manera vamos a ser capaces de alimentar este punto de acceso wifi a través directamente de un switch POE o de un inyector POE. De manera opcional tenemos la posibilidad de alimentarlo a través de un adaptador de corriente de 12V pero no es lo más habitual. Por supuesto este modelo se puede colgar perfectamente en la pared y también se puede colocar en el techo sin ningún problema ya que está diseñado para ello. El otro dispositivo que tenemos actualmente es el Ingenius Fit 6 4x4 o con el nombre en clave WS377AP. Este equipo es superior a este modelo Fit 6 2x2 ya que es un equipo 4x4 y es wifi 6 de clase AX3600. Además dispone de un puerto 2.5G en multigigabit POE en lugar de un puerto Gigabit Ethernet. Por lo tanto está orientado específicamente para entornos más densos donde vayamos a conectar una grandísima cantidad de clientes tanto en la banda de 2,4 GHz como también en la banda de 5 GHz. Respecto a los switches compatibles con Ingenius Fit disponemos de un total de 5 modelos. Uno que es el Fit Switch 8 POE que es en concreto este dispositivo que tiene como nombre en clave WS2910P Fit y luego también tenemos otros dos modelos que tienen 24 puertos y también otros dos modelos que incorporan un total de 48 puertos. En la parte frontal de este equipo tal y como podéis ver nos vamos a encontrar los típicos LEDs de estado como por ejemplo de encendido del equipo en caso de error y también si hemos llegado al máximo del POE de este modelo en concreto. Además tenemos un botón que nos va a permitir cambiar entre modo LAN o modo POE para indicarnos si con un determinado puerto estamos alimentando algún dispositivo vía POE. Por supuesto nos vamos a encontrar con los 8 puertos Gigabit Ethernet para la LAN en la parte central. Todos ellos se pueden alimentar con POE Plus y también en la parte derecha nos encontraremos con dos puertos SFP a un Gigabit por segundo que nos va a permitir utilizarlo como AppLink. En la parte derecha encontraremos una pequeña rejilla de ventilación y lo mismo ocurre con la parte de la izquierda. Debemos tener en cuenta que este modelo es completamente silencioso porque no tiene ningún tipo de ventilador en su interior. La refrigeración es completamente pasiva. Tal y como podéis ver en la parte trasera nos vamos a encontrar con el típico tornillo de toma de tierra y también encontraremos el conector de alimentación en la parte derecha y un pequeño botón de encendido y apagado del equipo. De esta manera podremos encenderlo y apagarlo sin necesidad de quitar el cable de alimentación. En este caso el transformador de corriente es externo, no lleva una fuente de alimentación interna como suena ser la habitual y alimentar este equipo directamente a través de corriente alterna. Todos los switches gestionables y también los puntos de acceso wifi profesionales tienen la posibilidad de administrarse de manera local a través del Fit Controller que os hemos enseñado pero también tienen la posibilidad de administrarse a través de la nube con Fit Express. Tenemos las dos posibilidades. Además, un aspecto muy importante es que el Fit Controller soporta hasta 100 dispositivos ya sean puntos de acceso wifi y o switches. Sin embargo, Fit Express que es la versión en la nube de Ingenious Fit solamente soporta hasta 30 dispositivos. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que esta solución está enfocada específicamente para entornos de pequeñas y medianas empresas. En el caso de que necesitemos más cantidad de dispositivos, tendremos que recurrir directamente a Ingenious Cloud. Ahora que ya conocéis cómo es la familia Ingenious Fit, os vamos a enseñar en el ordenador cómo es la interfaz gráfica de usuario tanto del Fit Controller que es muy similar a Ingenious Cloud como también el Ingenious Fit Express que es la administración en la nube completamente gratuita de esta nueva familia. Este menú de configuración es la administración general de Ingenious Fit con el Fit Controller que os hemos explicado anteriormente. Tal y como podéis ver, nos vamos a encontrar con un switch que lo hemos dado de alta y con el punto de acceso wifi que antes os hemos enseñado. Desde este menú principal vamos a poder ver el estado general de toda la red. En la sección de puntos de acceso wifi, lógicamente, nos vamos a encontrar con el estado de este punto de acceso wifi que hemos dado de alta y lo vamos a poder configurar en detalle con, por ejemplo, los diferentes SSDs y también el ancho de banda actual de los diferentes radios que tenemos disponibles. Por supuesto, podremos ver en detalle todos los registros y también los clientes si es que tenemos alguno conectado. Lo mismo ocurre con la parte de los switches. También vamos a poder entrar en detalle en la configuración para ver todas sus opciones y también podremos ver la parte de la sección de los clientes. En el caso de la configuración, pues vamos a poder configurar un total de 8 SSDs y la configuración de los SSDs es exactamente igual que siempre. Un aspecto muy importante es que FitController y también los dispositivos de puntos de acceso soportan WPA3 Enterprise y WPA3 Personal. De esta manera vamos a tener la máxima seguridad. Además, por si esto fuese poco, tenemos la posibilidad también de habilitar el Roaming Wi-Fi, tal y como podéis ver aquí. Tenemos la posibilidad de habilitar el Fast Roaming. Y por supuesto, en el caso de que tengamos diferentes VLANs, pues las vamos a poder aquí dar de alta para un determinado SSD. Y también tenemos otras opciones como, por ejemplo, pues habilitar el aislamiento L2 y también incluso habilitar el Band Steering si es que nosotros queremos. Otras opciones, pues son las típicas como limitador de ancho de banda, portal cautivo y diferentes opciones de configuración habituales que ya conocemos de NGenius Cloud. Y aquí la parte de configuración del radio de los diferentes puntos de acceso Wi-Fi, tanto de interior como también de exterior. En el caso de FitCont users, tal y como podéis ver, pues vamos a poder configurar también el Radius, donde podremos dar de alta a diferentes usuarios para la autenticación con WPA2 Enterprise o WPA3 Enterprise. En la sección de firmware upgrade, pues vamos a poder configurar también cómo queremos que se realice la actualización de los diferentes puntos de acceso Wi-Fi, etc. Es decir, tenemos las mismas opciones de configuración de siempre. De hecho, si nos vamos aquí, pues vamos a poder añadir diferentes usuarios con diferentes roles, es decir, diferentes opciones de configuración, ya sea Viver o Admin, tal y como podéis ver. Y por supuesto, en la sección de inventario, la configuración que vamos a poder realizar es que con el propio número de serie vamos a poder añadir a la gestión centralizada en FitController de manera muy sencilla, igual que haríamos en NGenius Cloud que todos conocemos. En el caso de FitExpress, la interfaz gráfica de usuario cambia radicalmente. Ahora mismo no tenemos aquí ningún punto de acceso Wi-Fi o switch dado de alta porque si lo tenemos dado de alta de manera local en FitController, lógicamente no lo podemos dar de alta aquí en el FitExpress. Tenemos que elegir uno u otro, los dos no pueden convivir. No obstante, el fabricante NGenius en unos meses incorporará la posibilidad de que desde aquí, desde FitExpress, podamos acceder a través de Internet, de la nube del fabricante, al FitController que nosotros tengamos desplegado. Igual que ahora mismo ocurre con NGenius Cloud y también con el N-Sky que tenía anteriormente el fabricante. Aquí vamos a poder ver los diferentes puntos de acceso Wi-Fi y switches que tengamos dados de alta, igual que la interfaz gráfica de usuario de siempre. Aquí veremos los clientes inalámbricos y también cableados, así como los clientes bloqueados. Y en la sección de Wi-Fi vamos a poder ver los diferentes SSDs. En el caso de que nosotros nos metamos en un SSD, vamos a poder ver las principales opciones de configuración. No obstante, tal y como podéis apreciar, tenemos más opciones de configuración en FitController que ahora mismo en FitExpress, pero esto está en desarrollo. Por ejemplo, la posibilidad de añadir un SSD a una VLAN determinada, ahora mismo solamente está disponible para la versión de aplicación móvil de FitExpress, pero muy pronto también estará vía web. Y el resto de opciones son las típicas de siempre que ya conocemos más que de sobra, como por ejemplo el portal cautivo que vamos a poder crear y también el programador inalámbrico. Y por supuesto, aquí también tenemos las opciones de configurar a nivel de red cómo queremos que se realice la actualización de los frameworks, etc. Es decir, FitExpress es la opción básica para administrar en la nube estos dispositivos de Ingenious Fit. Y además, lo vamos a poder utilizar de manera muy fácil desde nuestro smartphone, sin necesidad de ningún tipo de controlador local, como sí ocurre con la parte del FitController. Un aspecto muy importante es que, aunque tengamos administrado el switch, tal y como podéis ver, nosotros vamos a poder acceder de manera local sin ningún tipo de problema aquí. Desde este menú del switch, pues vamos a poder ver el estado general del dispositivo, igual que podríamos ver de manera local a través del controlador. Y por supuesto, podremos ver en todo momento el estado de los diferentes puertos. Lógicamente, al estar administrado de manera centralizada a través de FitController, no tenemos todas las opciones de configuración de un switch gestionable, sino que simplemente tenemos opciones de configuración básicas y opciones de visualización de las diferentes estadísticas. Lo que sí vamos a tener a nuestra disposición son todas las opciones de configuración respecto a la seguridad que no tenemos disponible en el FitController. Por ejemplo, vamos a poder configurar la seguridad 802.1X. También vamos a poder configurar la parte de acceso a través de web o vía CLI, a través de Telnet o SSH. También tenemos la posibilidad de habilitar el Port Security en los diferentes puertos que nosotros queramos. Tenemos la posibilidad de configurar el servidor Radius y también habilitar el sistema de prevención de denegación de servicio. Es decir, tenemos a nuestra disposición ciertas opciones de configuración, pero no todas ellas porque estamos gestionados de manera centralizada a través de NGenius FitController. En el caso de los puntos de acceso, sí es cierto que no vamos a poder hacer casi nada en este caso debido a que ocurre exactamente igual con NGenius Cloud. Es decir, tenemos a nuestra disposición simplemente un estado general de este punto de acceso a Wi-Fi, si estamos registrados o no en FitCon, es decir, en el controlador Wi-Fi, si hemos obtenido direccionamiento IP, etc. Y lo que sí tenemos la posibilidad de hacer es configurar a nivel de direccionamiento IP privado este dispositivo por si acaso es necesario colocar una dirección IP estática o incluso también una determinada VLAN para que se conecte a la red de gestión y, por supuesto, vamos a poder actualizar en FearingWare. El resto de opciones como, por ejemplo, crear los diferentes SSIDs, etc. Cuando nosotros lo administramos de manera centralizada a través de FitController o a través de FitExpress, automáticamente desaparecen. Algo completamente normal, ya que todo está centralizado directamente en el controlador inalámbrico. Y hasta aquí hemos llegado con este pequeño vistazo a la nueva familia de NGenius Fit, que está orientado específicamente para entornos de pequeñas y medianas oficinas y empresas. Recordad que con FitController vamos a poder dar de alta hasta 100 dispositivos, ya sean puntos de acceso Wi-Fi y o switches. Sin embargo, con FitExpress, es decir, con la gestión directamente desde la nube, podremos dar de alta un total de 30 como máximo. De esta manera, esta solución está enfocada para pequeñas y medianas empresas u oficinas. En el caso de que necesitemos más características y tener mucha más variedad de switches y de puntos de acceso Wi-Fi, tendremos que recurrir a la solución de NGenius Cloud. Próximamente, en RadarStone.net, os vamos a ofrecer un cómputo de análisis de estos tres dispositivos que os hemos enseñado, el FitController, el Switch PoE de la familia Fit y también el NGenius Fit6 2x2 que os hemos enseñado, para que veáis el rendimiento real y también todas las opciones de configuración disponibles en las dos gestiones, tanto en la local como también en la nube. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!